Dirigentes comunitarios de la reforma de Yuna denunciaron la situación que viven en esa localidad por las constantes problemáticas que genera el profesor Carlos Alberto García. Esta vez maltrató a un estudiante por lo que exigen el docente sea suspendido por el Ministerio de Educación. Nosotros estamos aquí por el caso del niño. El niño es un niño impertinente también. Lo que sucede es que el muchacho, el licenciado, es incidente en el problema en la escuela porque es que él no tiene equilibrio mental. Él no tiene equilibrio mental y eso es lo que educación. Hemos ido hasta el ministerio, hemos ido al ministerio, no lo hemos quejado, a la regional, al distrito escolar y ellos saben que él no tiene equilibrio mental. Nosotros le pedimos, no que lo cancelen, pero que lo aparten de dar clases porque él no está alto para dar clases. Que le paguen el sueldo en la casa, que hagan lo que ellos quieran, pero que no entran a la escuela. Agregan que la situación se torna cada día más difícil. Temen que ocurra una desgracia. Lo que no queremos es que vengan cosas peores, es que van a venir cosas peores porque es que él no tiene equilibrio mental. Al no tener equilibrio mental, además él necesita, él necesita que lo atienda un psicólogo, que lo atiende la directora regional, debe ayudarnos a resolver ese problema. El profesor García se defiende de las acusaciones en su contra y asegura no ha cometido ilícito. Siempre ha sido una persona, lo cuente, ha sido una persona que ha colaborado con el desarrollo de la República Dominicana, exclusivamente en el desarrollo intelectual de cada estudiante y de cada municipio del distrito de Aguasanta de la Leyuna de la Reforma. Hay varias personas que dentro de mis posibilidades, hoy son maestros y tienen otras profesiones, porque yo me he dedicado al sector educativo. Nunca me he dedicado a faltarle respeto o a hacerle daño a ningún estudiante, ni mucho menos a ninguna persona. Eso es absurdo, porque inmediatamente de esas acusaciones que usted le dice que pesa contra mí. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.